Cambiar de equipo ¿Pusiste listo? Sí, yo puse listo, nomás, siguiente cooperativo Ya, Juan, yo me muevo con las flechitas, Juan Más encima una cap de las flechitas está rota ¿Sabís que voy a sacar una cap del 1? Y la voy a poner acá Ya, acaba de gachoejo, Juan No, si todas las capas sacan este teclado son igual Lo único que cambia es el diseño Ya, viste, somos los mejores amigos del mundo mundial Pero no sería muy chica como yo Si no me hubiera mencionado el amigo más importante Hattie Hattington ¡Dale hola a Hattie! ¡Hattie es mi gran amigo del Reino de la Francia! El mejor amigo de uno y todo Y la definición de un hermoso señor Ahora, una buena mañana, Hattie y amigos Seguimos para una nueva aventura emocionante ¿Qué maravillas fantásticas descubrieron esta vez? Quizás llegaran a una navidad escena Quizás encontrarían una isla Más de todo de candado Quizás encontrarían una banda de piratas escasbocciados Quizás encontrarían un hermoso Quizás encontrarían una isla Más de todo de candado ¿Quién sabía? Pero no importaba Pero no importaba Mientras que ellos estaban juntos Había un hermoso y aventuras compartidas Ahora, hoy es un día Como cualquier otro día aventura Los espíritas estaban altamente altos Todos estaban cantando y danando Y teniendo un momento Cuando, de repente, el océano Era como sorpresa ¡Más de todo! ¡Más de todo! Y no se cae ni un huevo. Y luego Reginald viene al lado y dice «Hola, gentlemen, yo lo hago, pero yo soy en un esposo padre». Y todo el otro era como «¿Y qué te va, Jesús?». Y luego Hattie era como «Hey, be nice, wu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu». Y ya bien dijo «Hey, tranquilo, wu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu». A terrible parte, guau. Yo le agajé el voluminante. ¡Aquí todo estaba gritando como... ¡Ajáme! ¡Splash! ¡Splash! Y había este gran grano como... ¡Mua! ¡Lo hizo super asombroso! Y creo que había un hueso. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh Dios! ¿Verdad? ¡Shala! ¡Shala! Y luego Harry estaba como... ¡Haldá a tu patas! ¡Land! ¡Ho! ¡Bang! 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 ¡Smash! Un avión de la nave, como se ha foretold... ... por sus libros de su... ...Fate. Y mientras parece que el fin... ...esto es solo el principio de otra... ...fantástica jornada... ...y para la crew brave of the SS Friend... ¡Equí estamos nosotros dos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Déjame bajarle a esta huevada! ¡Está abajo! ¡No! 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 ¡Ojo! Ya te déjame ver los botones. Fugeamos nomás. No, vamos viendo en el camino. Vamos. No me piquís, conchonales. Ya deje... ...que te pude. Mira, salta ahi donde estoy yo Ahí tenemos un impulso con la W ¿Ese es tu ataque? Es que son skins que puedo ir comprando Ay mira chancha, esto tiene skins No, pero a Haka mismo te las dan No, no se compran por afuera No me gusta moverme con esta juega Cámbialo pu, cuanchito, cámbialo, cámbialo Te espero, cámbialo No, ya vamos, vale que lo ha cambiado ¿Y por qué hay un truporizador? Para que nos vayamos a far Doble salto, ah ok Este juego tan viejo que no recordaba nada No doble salto Ah, cuando yo salgo de la pantalla Tú salís de la pantalla ¿Tú salís de la pantalla? ¿Tú salís del contador? Bien Oh, feliz día, es Hattie Hattie Entonces Hattie ahora es malo Ya, con eso uso el arma Ah, ¿y con cuál empuja ahí ese? ¿Cuál es? Yo empujo con la G ¿Pero cuál es el...? ¿Ese? No, con el que tiráis para arriba Ah, ese con el... ¿Con cuál era? Con la E ¿Cuál, sí, mierda? Con la E ¿El agarrar? Agarrar No, espérate, sí Sí, agarrar, agarrar Ven Ya, bien ¿Y con cuál pusiste el restablecer? ¿Cuál el restablecer? Ese ¿Por qué hiciste eso? Es el último que hay Hola Reestablecer, restablecer, restablecer Debería estar con... Con el control Liberal Liberal Liberal, sí Ya, vamos Capítulo 1 Traicionado por Harry Empezamos por el 1 Y acá, entre manos de Moremo Menos hueá Y aparte hay cosas ocultas Y hartas cositas, ¿ven? Así que bien atento, mi niño Bien ¿Sí? ¿Cómo llegaste allá? Cuando tú me impulsaste Oh Acá, acá, acá Pero te creo que había algo acá arriba Sí, o acá Voy a pasar de acá Así No Para allá, bueno Para otro lado Para el otro lado Para arriba Pasa para allá Eso Ahí tiene que hacer el salto tú No Entonces puedo volver No, pues más lejos Tú tenías que poner Pasamos por las nubes, po Ya Pasa para allá Y pasamos por allá Ok, eso es por los gatitos Uy No hay nada Ok, vamos Ya Como empezamos igual Nivel 1 Bien Miren, nos sacamos una S Hagámoslo rápido Ah, ya No pudimos ya ¿Dento? No, no se puede Sí, 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 sí Salto Oh, a ver Bien Pasa nada Ven, po Ah, necesito que caiga para acá Te quedaste lejos Salta ahí No, es que te quedaste lejos No, es que te quedaste lejos No, pues Pero pasa ahí Agarra esa gema Que por el tiempo Decía Ah Vamos a ver Pero acá necesito De tu ayuda Tiene que caer Tiene que caer justo allá En la vidrecita Casi No importa No importa Revivo Soy inmortal No lo pudiste matar Matamos Sí, sí, nos matamos Punto Bien Ven, morales O la mejor calificación acá es la A No, A+, No, a, 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 a Gabri igual Vamos Oh, soy yo este No se quiere El Que es el cuadrado Pero si di el cabeza cuadrado ¿De cabeza cuadrado? Perdón ¿Y por qué yo no puedo pasar? Por qué igual Puta wea Puta wea, entro ahí, estaba ahí pisando la wea Ah, tu eres el cuadrado Me pegaste Trolleaste No, si alcanzáis Ah, si se alcanza Y yo no me quería meter wea Ya tenemos todo Bang 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 Eh, viste, A++ Ya se nos da dos gemitas más Bien, bien como más ¿Pero qué con mi amá, chancho? Este uno de cuatro No, este. No, no. Utiliza aquí para que quede más. Si aún te faltan gemas. Pero yo estoy aprendiendo, espérame. Vámonos pa' abajo, aún no faltan. Ya. ¿Me faltaba? Para que jabramos harta, po. Son como locas chapones. A ver, espérate déjame ver que me tocó. ¿Pero no lo puedo cambiar? Ahí me enseñai tu Si, si lo puedes cambiar Pero por ejemplo apretai el escape y el que esta en el medio Si, pero no me dejabas Ah que raro Ve Me he pegado un combo Salta Vamo Numero uno ... ... ¿Qué es el enemigo? No hay allá ¿Losos? ¿Paraveras que la peor? ¿Paravera? ¿Paraveras? 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 Por abajo Mira, no vi No, yo no te puedo pegar No, no, no Ay, pero la wea, como pasa ahí eso Por acá, pa Hay que esperar que reviente No, pues si cuando va Ah, yo pensé Igual, si, es la Pero huevo, no gastes Nooo ¿En cuál tengo el pa golpear yo? Yo lo tengo en el F, buen Que rico, puedo jugar con una mano y con la otra Me puede hacer la pata Bien Mientras ve a los A los Kitties Luego Un equipo Ehhh Usar arma izquierda, hablar, ver si puedo tirar No, no se va a comprar Ay, ya lo agarraste ¿Qué fue? Ya, por acá es por acá Que chique Mira, anda por ahí Oh, que viene Ándale, anda por ahí Tienes que llamar el barco Ay, ¿cómo lo llamas? En la orillita Ah, mierda, era por acá abajo No, mierda, la wega, no encuentro ahí Ya, dale, tírate, vaya Bien, bien Espérate, es que por acá no sé dónde Estoy diciendo, toma Bien No, no te había escuchado, lo siento Tienes que me prestar atención, po, wego Seguro te merecís la atención, po Easy clear Está bueno, está bueno Bien A plus plus A plus plus Espera, por acá Espérate, acá ¿Listo? Ahí lo tienes que llamar cuando reviente Chao, concha tu madre Espérate, por acá de mí a ver a loco Revísalo Ah, no fuera del barco Juan, no sé por qué pienso que yo soy tú Y tú erichu Pero yo soy el cuadrado, po Con la E Por acá, por acá, por acá No, po, concha, toma Tú, tú, tú Ya 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 Sí No Agarramos todo No Falta una ahí, miren Listo Muy lindo este juego ¿Qué fue esa wea? Así como hacen ellos Así ¿Así? ¿Así? Ya tú no te lo hayas pasado entero este juego No El Mati no quiso farm No Es que me la trolea Es que me la trolea Es que me la trolea Eso dice el Mati Tienes que revisar bien Uh, por la izquierda Se está diciendo que tienes que revisar bien todos los lados No, por que hay cosas que no Contra ellos Oh ¿Encontraste Secret Secret? Ay, es con tiempo No 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 Y eso era todo No Mira, si perdemos es porque tú te demoraste Ya, bien Pero este no lo hemos completado Completalo Pero no te metes el Secret de nuevo, chancho Secret Es que podemos farmear gemas, po No 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 creo que te lo hayan mantenado necessarily Entonces nos son Oye Vean 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 Ah, no, no ¿A ver? Sube ahí No hay nada en la orilla, ¿no? No Uy, me mataste Uy, me mataste Perdón Toma Toma Hay que pegarle, Sabon, hay que pegarle Sacale la chucha No sé cómo apego Con el que tiréis las weas pegáis No, no te caigáis Quedan weas arriba Sacamos el estambre, ¿cierto? Sí, lo saqué yo Ya, bien La bolita de estambre La manguinga de estambre Sí Ya, yo creo que ahora sí tenemos harta gema Que ya son las loot boxes Ya Pero después de pasarnos esto Pasamos dos mapas para que hagamos todas Después la puerta grande Ya, estoy llamando al aire No 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 se ve como tu chance de hacer eso No, no sabes que bien ah no y ponían unitar de los ayudas Y ahora pues voy, aca Ya la agarre Por el otro, bien Ya te paso bien, ok Ahora si Gracias De nada viejo Espérate, cuando pase esa wea, ahora me salgo Listo Somos un buen equipo viejo Oye, hemos estado recogiendo todos Eh, tenemos cualquier diamante Ah, plush plush Ya, una más y dejamos la puerta Para el siguiente episodio Ya Ah, el tercer está bueno, nosotros Ya quedate abajo Te cayó en la cabeza Si Ah, pegáis combo Bueno, cuando lo tenís cerca No están cerca Tú querís pegar combo Debe que llegué a pegar combo al aire Ah, no No sé pues ya si no funciona el jueguito Espérate, creo que... ¿Revisaste bien aquí? Ahí no Ahí no, voy a revisar donde están las escaleras Ahí no, voy a revisar donde están las escaleras Ya, tú revisás ahí y yo revisó por acá A ver, teníamos que revisar los dos Ah Ya voy Llama a la barquita Ah, pensé que si llegaba No No, si tengo que llegar No, no llego No me llego Claro Me conté que la chegar No me química ¿Qué? Es tornamento ¿Cuánto 쪽as no quedan? Un parque Ej Un parque Un parque Un parque Oye, me la han hueteo Si Que asco, más en su lengua entera Espera Si Toma, 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 toma Que maleta Vamos a abrir Vamos a abrirte el poto Vamos, no O era alguna más No, pues creo que era esta Creo que si era esta y salimos Si, era esta Ya Si Ya Vamos, ven Aquí Ah, nos ha cargado Mira, mira, va a abrir Espérate, espérate, espérate Quítate, quítate Ya, uno, dos, tres, vamos No, nos movemos a la vez, pues Mira, uno, dos, tres Vamos a botar el guante, uno, dos, tres Uno, dos Ya, uno, dos, tres Viste que nos movemos encima del otro Ya, mira Te voy a explicar rápidamente Acá tenemos Prisoner 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 Ya, mira Tú eres el triángulo, ¿no? Si Tenés que comprarte la parte de los triángulos Si querés ser triángulo Si querés ser pelota Tenés que comprarte la parte de las pelotas Y así Porque las figuras son las que voy a conseguir Y arriba son las ¿Y el arma? La arma asuma una que arriba Ya, compremos armas Y después Después podemos hacer Claro Después podemos hacer intercambio Ya, pero compramos armas Eh, lo que tú querés Porque son todos diamantes Son Son separados Ah, son separados ¿Y cuánto tenés? Yo tengo 23 Me alcanzo para abrir dos Vamos a poner los cambios Y tengo Tengo ese Yo soy como la Cleo ¡No! Un conchino hermoso Bueno, espérate ¿Dónde lo compíais? En el medio En el medio Ahí O sea Al principio es la figura Abajo es Geleskin ¿Cachai? No sé cuál de los dos Está hermoso este Este está hermoso ¿Y por qué tení eso? Es un arma Si No es solamente skin Ya Espera un poquito Ño 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 Gracias.